El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a sus opositores de politizar el caso Ayotzinapa. En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo acusó a Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estaban muy metidos en el gobierno, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desembarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo y lo usaron con fines políticos o politiqueros. Este señor Álvarez Icaza, pseudo defensor de derechos humanos, un farsante, hasta los del PRO. Dijo que la politización de los desaparecidos todavía permanece aún en su gobierno por parte de sus opositores. Y se liberó a muchos y tenemos pruebas de que de esos liberados, que esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Hay que separar lo legítimo, lo humano, lo justo, que es buscar a las personas desaparecidas. Y es nuestra responsabilidad con la politización que se le da a estos casos, lamentablemente. Son tiempos también de sopilotes, de buitres y de mucho oportunismo. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.